Así es, mi Andra querida. Bueno, yo me encuentro rodeada de caballeros esta mañana que quieren ser los chicos fitness del país. Bueno, ya están encaminados a eso. Está nuestro querido Mateo Cañizares, el Javi también que nos acompaña, y Cristian, que es el pro de los entrenadores, que les está haciendo sudar la gota gorda. Y yo vi un antes y después y dije, ah, bueno, yo también voy allá por allá que quiero cuadritos. Que quiero cuadritos, entonces vamos al reto de cuadritos. Chicos, qué gusto tenerlos por acá, qué gusto recibirlos, y qué chévere iniciativa. Vamos a empezar con el coach, que veo que les tiene, pero a los chicos apretados. ¿Cómo nace esta idea de hacer este reto? Sabe que la idea nace de ellos mismos. Ellos fueron los que dieron la iniciativa. Sí, en realidad fue la idea de ellos dos. Me llamaron un día y me dijeron, coach, sabes que estamos haciendo un reto y necesitamos cambiar nuestro estilo de vida completamente y queremos mejorar en todo aspecto. Y yo dije, bueno, pues hagámosle. Y comenzamos con los entrenamientos. Al comienzo les costó un poco, pero después fueron ganando fuerza, ganando constancia, dedicación. Y ahora son unos muchachos muy dedicados y por eso es que se han visto... ¿Y ganando un pepa? Sí, sí, o sea, el Javi está así. No, no, es verdad, o sea, te salió bien. O sea, yo, más que nada, los resultados son los que hablan por ellos, ¿no? Oye, qué chévere. Bueno, Javi, Mateo, qué gusto tenerlos. Estuvimos súper activos en redes sociales. Al Javi con su música, al Mateo creando contenido como siempre. Por favor, cuéntenos esta alianza estratégica de amistad. Hizo cosas grandes y, bueno, decidieron hacer este reto. Exacto. Primero eso que acabas de decir. Esto nace de un par de panas que se les ocurrió esta idea, pero nosotros queríamos hacerlo con un propósito. La verdad es que estábamos gorditos. Estábamos como que pasados. Yo me descuidé casi año y medio y yo nunca había dejado de entrenar tanto tiempo. Y Mateo también había dejado, mucho bronch, y Mateo había dejado de hacer ejercicio también. Y un día dijimos, ya, o sea, hermano, hagamos algo al respecto, pero hagámoslo con un sentido, ¿no? Y nuestro sentido fue crear este documental que se llama El Reto. Y la intención, bueno, la primera es obviamente nosotros bajar de peso y la segunda es demostrarles que si nosotros podemos, cualquier persona puede, cualquier persona va a poder. Pero obviamente para lograr esto uno tiene que rodearse de gente que sepa, ¿no? Entonces se ha sumado mucha gente, se sumó el Body Care como gimnasio, que es un lugar que nos ha brindado todos los espacios que tiene, que es un lugar espectacular. Aquí está nuestro coach, tenemos a nuestra nutricionista que es Roxana Dávila, y un grupo de marcas increíbles también que se ha sumado a esto para poder lograr el objetivo. Es un reto de tres meses en el que estamos, ahí, mira, ahí están viendo tomas, en el que estamos entrenando, y el reto final, al final de los tres meses, es subir el cotopaxi. Mira cómo estábamos. Ahí estaba, literal. Y el reto final es subir el cotopaxi, y la verdad es que ha sido divertidísimo, porque lo más bonito que, por lo menos yo he aprendido de esto, es que el cambio no solo ha sido físico. Yo creo que uno a veces se deja llevar por un montón de cosas, y cuando haces ejercicio, ganas muchísimas cosas. Uno, ganas la disciplina, ¿no? Porque ir al gimnasio todos los días conlleva una disciplina y un aprendizaje brutal. Dos, la alimentación, desde que estamos así comiendo con la dieta. Primero, no tengo hambre, todo el tiempo tengo muchísima energía, me levanto más pronto yo solito, me duermo súper bien, y les juro que les recomiendo a todo el mundo, si quieren, tomen la decisión de cambiar su estilo de vida, porque es lo mejor que pueden hacer, y ahora nos juntamos con el loco de Mateo para hacer esto. Oye, Mateo, qué chévere. Bueno, lo que dice Javier, yo creo que, yo siempre digo que para mí entrenar, me puede faltar todo, menos el entrenamiento. A veces me dicen que sí soy medio enfermita, pero en realidad es mi cable a tierra, me quita muchísimo la ansiedad, y pues de seguro, Mateo, querido, queremos escucharte a ti. Vimos un antes y un después, que yo me quedé, ¡guau! Pero, honestamente, yo creo que también hoy en día que vivimos de redes sociales, pues por ahí quizá no para ustedes como hombres, pero sí como mujeres queremos llegar a tener ese prototipo que vemos en redes sociales, y quizá para las mujeres no es tan abierto como ustedes, coger y salir en camiseta y mostrar ahí el Michelin y demás, o sea, no. No, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Te avergonzaste o dijiste, no, vamos con todo? O sea, el momento en el que yo justo ese día que publiqué el capítulo en mi TikTok, y yo le digo al Javi, o sea, le llamo, le digo, Javi, nos acabamos de poner la soga al cuello, y ahora sí, Ana, y vuelta atrás. Claro. Porque ya grabamos el capítulo, le hicimos todo el entrenamiento, que fue más o menos una semana antes de publicar el capítulo en mi TikTok, entonces ahí sí, ese rato yo dije, ya nada, saquemos la camiseta, y papá, nos sacamos, y mírenme, estoy así, y todo. Porque la cosa era ser real, ¿no? Era ser real, exacto. ¿Qué gola? Entonces ya lo publicamos, y yo casi nunca acostumbro a estar viendo los números de los videos, entonces. Pero se viralizó. Exacto, entonces yo empiezo así, y ya estaba 50 mil, y yo dije, ya son 50 mil personas que saben que estoy gordo. Que saben que están, pero ya no estás, o sea, en todo caso. Claro, exacto, pero en ese momento yo pensaba, ya eran 70 mil, yo le iba actualizando, ya eran 80 mil, ya eran 100 mil, ya le llamaron, digo, Javi, ya ahorita no hay vuelta, ajá, ya no hay vuelta a quedar, ahorita ya tenemos que cumplir, sí o sí. Hasta el siguiente día llego al gimnasio, y yo estaba entrando durazo, y yo me quedaba, hacía cuatro horas de gym, y el coach me decía, ¿cómo estás tan motivado? Yo le decía, vi, es que ya, ahorita ya estoy, ya, ahorita tengo que cumplir, sí o sí. Si no te funan en redes sociales. Exacto, pero pienso que nos ayudó a publicar, pienso que Serreales también fue parte de lo que hizo viral al reto, y eso, demostrar que si es que yo puedo, ustedes pueden, esa es la intención. Oye, pero independientemente de que haya sido una cuestión de viralizarse o subir a redes sociales, yo creo que finalmente a lo que ustedes quieren llegar es a concienciar a las personas que le siguen en las plataformas digitales, que le están viendo en este momento a nivel nacional, que se contagien de esta adrenalina, de este cambio, de que no hay edad, de que todos podemos, pero esto hicieron empezando por ustedes. Entonces, ahora, mi pregunta es, si alguien más se quiere sumar, porque acá es un de broma, del chiste al chiste, decíamos, bueno, yo también quiero, pues, o sea, el género, entonces, ¿cómo es eso? No, y de hecho, te cuento, tenemos una idea nosotros, y es que al finalizar el reto, lo que queremos es hacer un giveaway en donde básicamente vamos a regalar el reto a alguien, ¿no? A un par de personas que quieran cambiar su vida también, entonces, el coach estará ahí de la mano con el body, que también les darán su membresía para que vayan con Roxana y tal, entonces, para que la gente esté pendiente, y sobre todo lo que tú dijiste, que me parece muy bonito, es que esto se trata de ser reales y de inspirar a la gente, y mostrarles que tampoco es fácil, ¿me entiendes? Ahí está Mateo corriendo. Porque, verás, perdóname, te interrumpo. Sí, hermano. Parte de lo chévere de este reto fue que decidimos llevarlo a donde sea, entonces, por ejemplo, yo ahí estaba en Quito, el Javi se fue a Bogotá. Igual dentro, ¿no? Y, exacto, entonces, como estamos con el coach en constante mensaje y todo, entonces, oye, ¿sabes qué? Tienes un parque cerca, ándate y haz esto, esto, esto y el otro, y lo importante es que no dejes de entrenar en cualquier lugar en el que estés. Y no hay excusa, no hay excusa. Exacto, no hay excusa. El coach nos ha dicho, y yo me di cuenta de una cosa loca, y es que yo, por ejemplo, tuve un viaje a Bogotá, luego estuve en Guayaquil, estuve como una semana fuera. Pero igual, entrenar. Y varios de los doteros, a ver, los doteros donde estuve sí tenían gimnasio, pero uno en particular en Bogotá no tenía gimnasio. Y el coach me mandó una rutina para que haga ahí, en mi habitación, con la cama. No tienen ni idea, terminé muerto. Y para que vean que no hay excusa, el coach, yo ahora con el coach he aprendido algo, y es que a veces dices, es que no tengo tiempo, y eso es pura excusa. Yo he ido al gimnasio sin tiempo. Y en 15, 20 minutos he salido, pero así. Justo eso iba. Realmente, eso es algo que, sobre todo las personas que somos mamás, que ya tenemos un hogar y muchas responsabilidades. No digo que ustedes no, pero bueno, es diferente los tiempos. Pero sí, a veces hablo de forma personal. Me ha costado muchísimo ir a los horarios en los que normalmente tengo planificado, porque resulta algo. Entonces, como te digo, soy medio enferma del deporte, entonces termino entrenando en la noche, pero a veces no puedo dormir. Entonces, justamente qué bueno estos tips que nos dices en 15, 20 minutos, vale la pena hacerlo. Y cuéntanos qué tan cierto es que la alimentación tiene gran parte de los resultados. Claro, la alimentación influye mucho en el tema de resultados. Como ven, Mateito, en Javi, hemos visto unos cambios. Pero es al pie de la letra, los chicos. Al pie de la letra, o sea, ellos han cumplido. Si les traigo aquí una pizza, me dicen no. No, literalmente a mí me han dicho, a mí me han dicho, Javi, tienes que comer. Yo, qué sé, a las 3 de la tarde, 6 nueces. Y yo estoy contando las nueces. O sea, porque siento que es la única forma también de hacerlo con disciplina, porque tenemos que cumplir, además por un tema de lo que dijo Mateo, que tenemos toda esta presión también. Pero para la gente, o sea, si se meten en un cambio así, cúmplanlo, porque créanme que uno, van a ver resultados, y dos, es para uno mismo, es para la salud de uno. Oye, no, qué bien, qué bien. Sí, yo estoy sumo. ¿En serio, saben qué? Yo creo que el equipo, es decir, André y yo, nos vamos a sumar a este reto. Muy bien, chicos. Y yo les meto más, yo les meto otro reto dentro del reto. ¿Quién gana, quién pierde más peso? Veamos, veamos. Si ustedes o nosotros. ¡Ah, sí, va! ¡Veamos! Yo sí confío, yo sí confío. Eso está bueno. Yo no sé, yo la vi ahí, medio que no cuesta la comida. Yo creo que es golosa, yo creo que es golosa. Somos golosos realmente, pero creo que sí se puede ahí con la guía de profesionales, sobre todo, porque hoy en día encontramos en redes sociales un montón de dietas que a la final nos terminan rebotando. Entonces, pienso que sí se puede, André, querida. André, me dices, sí, Pao, vamos, vamos a ganarles a los chicos, mujeres al poder. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hagámonos. Verán que lo estamos diciendo a nivel nacional. O sea, no podemos tampoco no cumplir nosotros. Entonces, lo que te decía, yo creo que es algo muy bonito y sobre todo agradecer a toda la gente que se ha sumado al reto, a todas las marcas, al body care, que la verdad es que me encanta como financiero. Tienes tantas cosas. Sí, grandes, lindas. Es muy completo. Tienes una red de beneficios chéverísima, además. Y personas profesionales. Eso te iba a decir. Y hay una cosa loca que no les hemos contado, Mateo, y es que nos van a botar de un avión. Ah, sí. Le van a botar de un avión. Yo tengo... A nosotros, sí. Nosotros les esperamos. Pero eso ya está a final. Cuando estén flacos. Porque el chiste del... Sí, ya cuando estén flacos, chicos. Porque el chiste del reto fue cuando armamos de tal manera que también sea entretenido para el que ve. ¡Qué bien! Y que no sea monótono para nosotros. Entonces, ¿qué digo? La semana tres vamos a empezar a entrenar fútbol, vamos a entrenar básquet, vamos a empezar con el campeón mundial de racket y así vamos a ir al entrenado de diferentes deportes. O sea, este reto ya es otro level. Sí, claro, exacto. Es divertido, ¿no? Literal, es divertido. Una marca chéverísima se sumó para botarnos de un avión y es algo que tenemos como sueño y como meta, entonces lo vamos a hacer casi que al final, yo creo que el siguiente mes va a esa parte, pero se ha sumado mucha gente por ahí. Y se van con el coach también. De aquí empezamos un entrenamiento que es diferente, que es un entrenamiento de resistencia para poder hacer lo del Cotopaxi, que es muy complicado. Tres meses de reto. Es lo que tú estás haciendo. Tres meses de reto, chicos, esperamos nosotros tenerles una próxima ocasión acá, por favor. Ahí sí sin camisetas. Sí. Si es que nos deja, si es que nos deja... No, no, sí, aquí sí, aquí sí, aquí no hay problema. Sí, sí. Claro, aquí sin camisetas, chicos, porque queremos ver los cuadritos. Vamos a contar, ¿quién tiene más cuadritos y se lleva un premio de dulce? Qué bien, chicos, ¿cómo podemos seguirles en redes sociales para seguir el reto y pues contagiarnos de eso y nosotros también sumarnos? Lo publicamos en Instagram, ahí está en conjunto, vos estás como Neira Música, me parece. Ajá, Neira Música. Y yo estoy como Mateo Cañizares, Mateo John Bajo. ¿Cómo estás, coach? Como Christian Aviles, 917. No, Christian Aviles nomás, Christian Aviles. Bueno, vamos a sumarnos nosotros también con André, vamos a ver cómo nos va, ¿sí? ¿Quién da más? Bueno, por acá el público dice que obviamente van a ganar las chicas, entonces vamos a ver qué sucede. Así que chicos, les deseo todo el éxito del mundo, de parte del Telerama, patada la suerte, sigan por más y bueno, qué chévere que inspiren también a su comunidad, a la gente que les está viendo, pues hacer deporte para sentirse bien y de pasito verse... Ahí vamos. Y sentirse bien, sobre todo, yo creo que es un tema de salud esto, ¿no? Más allá de todo, como les dije, yo he visto un cambio no solo en la parte física, que se ve bien y que uno se siente bien, sino hasta en la salud mental que tú dijiste, ¿no? Sí, totalmente. Que te ayuda un montón para la ansiedad, para un montón de cosas. Yo le decía al coach, es una cosa rara y se los voy a decir esto ya para finalizar, este, vamos un mes y medio más o menos de reto, yo no he parado de sonreír, les juro no me he puesto triste ni medio segundo, porque estoy entrenando, estoy comiendo bien, yo creo le he puesto... Que te cambia todo, te cambia todo. Así que con esto, con esto que nos han contagiado los chicos, nosotros nos vamos a ir a una pausa cortita, mientras vamos a ver dónde nos anotan nosotros también para este programa. Ya metimos. Directo al gym. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!